Bueno, vámonos a esta nota que grabamos en la Ciudad de México, ¿sale? ¡Vamos a verla! El día de hoy estamos en la Ciudad de México, muy cerquita de Televisa, San Ángel. Pues bueno, estamos aquí en la Escuela de Carlos Espejel y estamos, pues bueno, para darles información y hacer un recorrido acerca de las actividades que realizan en este centro cultural donde pequeños, grandes, adultos pueden estudiar lo que es canto, baile y actuación y también, ojo para todos nuestros alumnos del Foro Celaya porque aquí pueden continuar también con sus estudios o su preparación artística. Así que vamos a iniciar el recorrido. Ok, amigos, de Tu Espacio Estelar, pues estamos aquí en el Centro de Capacitación Artística y Expresión y pues bueno, estamos aquí con Dylan. Hola Dylan, ¿tú nos vas a platicar un poquito acerca de lo que hacen aquí en el Centro de Expresión? Claro que sí, vamos a hablar un poquito de lo que es la carrera de Artes Escénicas y los talleres de curso sabatino. Ok, oye, ¿cuáles son las edades que ustedes pueden manejar aquí en la escuela? ¿De qué edades reciben a la gente para poder estudiar? Pues hay diferentes niveles para los niños, reciben niños desde los 4 años hasta los 18, los 20, los 30. Para el arte nunca hay edad, ¿no? Entonces, desde los 4 años recibimos. Ok, para todas las edades. Y bueno, ¿cuál es la finalidad aquí de preparar a pequeños, grandes, adultos? ¿Lo hacen con una finalidad de seguir a lo mejor estudiando, de participar en algún momento en algo artístico, no sé, o solamente por hobby? Pues la idea es que desarrollen aquí su capacidad de desinhibirse ante la gente, ante un público. Y bueno, dependiendo si los niños o la gente quiere seguirse dedicando a esto, pues los preparan para tener una preparación, valga la redundancia, una buena preparación ahí en el medio. Pero si no, simplemente sirve para desarrollarte como ser humano, como individuo, te ayuda a desarrollar valores y aptitudes. Ok, es algo bien importante, ¿no? Desarrollar valores y aptitudes. ¿Y qué te parece, Dylan, si invitamos a nuestros amigos de Espacio Estelar a que nos des un recorrido? Claro que sí, pues si gustan acompañarnos, vamos a ver las clases que están ocurriendo en este momento y las aulas y salones que tenemos. Ok, gracias. Vamos a verlos, chicos. Bueno, pues ya nos encontramos aquí adentro de las instalaciones de la academia. Y pues bueno, Dylan, pláticanos un poquito qué hacen aquí en este salón de clases. Creo que estamos en el salón de actuación. La maestra Paola está dando la materia de montaje. Están montando Soy un Juguete, la obra Soy un Juguete, y está haciendo ahorita actividades de calentamiento y para concentración, para que los niños inician bien el montaje e inician concentrados. Ok, ¿nos puedes explicar un poquitito qué es lo que es el montaje para toda aquella gente que a lo mejor no entendemos muy bien qué es lo que hacen? Sí, bueno, el montaje viene siendo lo que es una obra. Tú ves que ciertos personajes hacen ciertas actividades y se desplazan de un lugar a otro con cierto objetivo. Y bueno, la materia de montaje es eso. La maestra está montando los trazos, está diciendo, bueno, tú te vas a mover de aquí a acá con cierto texto. Entonces, la materia de montaje es armar en sí la obra como resultado final. Ok, ¿esto lo preparan con… bueno, ¿tienen alguna finalidad? ¿Lo van a presentar en algún momento o algo así? Sí, esto… lo que pasa es que los cursos tienen cierta duración y al final de cada curso sabatino presentan la obra final, que en este caso es Soy un Juguete. Ok, perfecto. ¿Ahorita para dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que sigue después de este salón? Ahorita, ¿qué les parece si vamos al salón de jazz a ver a los chicos de Bella y Bestia para ver el montaje, las coreografías? Ok, entonces, pues amigos de Espacio Estelar, vamos a ver a los siguientes alumnos y nos despedimos de estos pequeñitos, ¿sale? Bueno, amigos del foro Tu Espacio Estelar, esto fue la escuela de Carlos y Óscar Espejel en la Ciudad de México DF. Muchísimas gracias, Dylan. Y pues bueno, recuerden que nos pueden encontrar por internet. Claro que sí, www.expresionartística.com